A mi trabajadores de limpieza alzan sus voces contra los abusos del que son objetos y exigen un paro a las pésimas condiciones laborales. Así es y precisamente muchas de ellas son mujeres que afirman haber sufrido abuso sexual. Leticia Estrada nos amplía. El sufrimiento que Marta vivió en silencio nos dice que le destrozó el alma. Me decía que me levantara mi bata de mi trabajo, que le enseñara yo la parte posterior de mi cuerpo. Hasta que un día ya no pudo más. Era un terror ya entrar a una a las oficinas porque yo cuando menos sentía él ya estaba ahí y yo le decía por qué está usted aquí. Marta es una de las muchas mujeres que trabajan de noche limpiando oficinas de todo tipo. Según ella este turno las hace presas fáciles de asaltos de todo tipo. En una área donde las luces son automáticas, se apagan, queda uno de repente a oscuras y el miedo de ver en qué momento va a salir. El día de hoy cerca de dos mil trabajadores de la limpieza marcharon entre las calles principales del centro de Los Ángeles para exigir un alto al acoso sexual. Marta fue una de las voces principales de la protesta. Estos trabajadores de limpieza no solo están pidiendo un alto al acoso sexual, sino también un alto al robo de salarios. La guerra de la dignidad, la guerra del respeto. Según estos trabajadores de la limpieza, todos son abusados de diferentes maneras. Que explota a los trabajadores, que se les paga cash, que les roban el sueldo, que las violan o que las asaltan en los edificios. Que todo eso tiene que parar. Justamente esta semana es cuando empiezan las negociaciones del nuevo contrato colectivo de trabajo. Y los empleados esperan que se implemente un programa de entrenamiento para prevenir el acoso sexual. Desde Los Ángeles, Leticia Estrada, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.